Digo LK ¡Pedricor! 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 A veces no uso condón, pero sin ganas yo tengo un don, por eso los cueros me llaman, porque soy un malandrón. Yo sé que toro un cuero, pero soy un malón tiguero, que siempre se me para el huevo se me bebe un pote de ron. Yo, el sin radio. Yo, ah, sí, 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 yo. Ah, y quiero verte en cuera, quiero darte tus pelas por ramera, yo sé que tú te cotizas porque Guchi es tu cartera. Es el cinco, el trinque es el cinco. Ay, que está en buena espera, tú me lo quieres, mamá, con Nutella, tú quieres que te lo mete en la sala o en la escalera. Es el cinco, el trinque es el cinco. Yo, yo, ah, sí, 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 yo. Me dicen que en cuero va a goto. Ya no existe el tonto que no he roto, ahora sin ya te odio y me para qué. Veguete y cacaroto, los condones no me sirven si me lo pongo en los clavos. Me he venido tantas veces que ya yo ni les he jugado. a otro, que ya yo me quiero poner loco a lo que tú me mamas un grano y yo me voy fumando un choco. Poco a poco la gana te la noto, se te ve que tú del culo si te monto en una moto. Ay, pero que quiere la niña, la pelona, y que lo que ella quiere es la pelona, entonces vamos a darle la pelona. Mami, estamos claros que tú eres una zingona y te digo, la zingona, 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 la zingona. Y quiero verte en cuera, quiero darte tu pela por ramera, yo sé que tú te cotizas porque escuches tu cartera. El zingona, 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 Ya lo tengo pelado de tanto Dalia de Orlando, que tiene el booty grande, oh, que tiene el booty grande. Te están contando que la gata que choco yo la dego divareando, que siempre le bajamos con el dique a los comandos, chocándola de espalda, yo. Chocándola de espalda. Y es que cuando la chocaba en la torre se me cayó, ay, ay, yo. Una mala puta cara que la punta me cupió. Juan, yo, ah, sí, yo, ah, sí, Juan, yo, ah, sí, yo, ah.